Vamos a mudar la grabación. Y el día de hoy vamos a ver las herramientas utilizadas en actividades propiamente tal de la operación y mantención de un equipo. Obviamente vamos a tratar de llevar este ejemplo al área minera, ya que obviamente es la idea. Y lo que tenemos entonces es que esta herramienta, esta serie de herramientas e instrumentos que vamos a ver, es muy posible. La utilicemos para ir a reparar una falla, para ir a hacer un mantenimiento preventivo. Un mantenimiento preventivo puede ser asociado a ir a alinear, a verificar algún apriete. También vamos a ver más adelante, yo con el otro grupo no alcanzamos a llegar allá, pero también en algún momento vamos a ver herramientas, herramientas e instrumentos que se utilizan para el mantenimiento predictivo. Este mantenimiento predictivo, su mismo nombre lo dice, tratará de predecir de que un equipo va a fallar. Eso se puede hacer mediante tecnología. Por ejemplo, el análisis de los espectros, de los espectros que puede tener un equipo. La vibración que te entrega un equipo, te entrega una serie de espectros que los encargados, por ejemplo, en la empresa minera donde van a estar ustedes, hay una parte que se llama los Moncom, que están a cargo del mantenimiento bajo condición, ellos están en la búsqueda de las condiciones y de una diferencia de la condición habitual de un equipo. Por ejemplo, el equipo tenía que tener una vibración máxima, entonces van llevando el día a día de esas vibraciones y cuando llega un umbral, se da la alerta y eso significa que hay que hacer un cambio, ya de un rodamiento, de un rodamiento, de un estator, de un eje, porque se va viendo el día a día cómo va variando esta aceleración de la vibración. Entonces, en muchas empresas, en estas empresas mineras que les comento, se han invertido muchas horas de investigación y hoy en día tienen ya prácticamente determinadas las circunstancias que el equipo está entregando cuando el equipo va a poder fallar. Algunos, no parece que no asistió a ninguno de ustedes el jueves pasado, a la clase que yo les invito de charlas de mantenimiento, vino un compañero de la universidad que él está trabajando en BHP. Y él ahora, después de que empezó a trabajar en la parte de mantenimiento, luego pasó a la parte de mejoramiento continuo, hoy está en el Data Analytics, y por ejemplo, BHP está analizando prácticamente los factores que pueden generar un accidente. Entonces, ellos dicen, mira, las condiciones del tiempo son estas, el turno que está trabajando esto, están trabajando con este equipo, están trabajando en este sector, existe un tal porcentaje de que ocurra un accidente. Porque ellos llevan monitoreado toda la historia de los diferentes accidentes que han ocurrido. Entonces, con eso, ellos dicen, hay que poner ojo a este turno cuando trabaja con este equipo, y ahí se ha disminuido considerablemente los accidentes, y accidentes fatales, que obviamente en ninguno de nosotros queremos que ocurra eso dentro de estos procesos. Entonces, a ese nivel están llegando con la tecnología. Nosotros vamos a ver una tecnología que se ha ido implementando y ha ido mejorando a través del tiempo, pero hoy en día lo que nos muestra la empresa minera, sobre todo en algunas actividades, están a la vanguardia de ir trabajando con algoritmos para que me den esta información, están trabajando con mucha inteligencia artificial, se está tomando la operación, la operación la está tomando, todos estos elementos, todos estos sistemas de inteligencia, que probablemente va a ser el futuro de la operación de la minería. Es muy probable que en un tiempo más, unos de años, cada vez más los equipos vayan en un proceso de operación mediante inteligencia artificial. Y se va tomando esa data, se va buscando esa información a través de los mismos trabajadores que están haciendo un trabajo día a día, para llevar eso a un sistema inteligente que vaya a replicar y a mejorar los procesos y optimizar los procesos. Las herramientas y los equipos utilizados en mantención industrial están relacionados directamente con las actividades típicas que desarrollan durante la ejecución de la mantención. Pero ojo, estas herramientas que vamos a ver, no solo tienen que ver con las actividades de mantenimiento propiamente tal, sino también en las actividades de operación. Muchas veces ustedes están operando y necesariamente van a tener que hacer algún ajuste. Y ese ajuste que ustedes van a tener que desarrollar es un ajuste asociado a la elaboración de un apriete, a la ejecución de ir a mover alguna válvula mediante algún desatornillador. Hay que ver qué tipo de desatornillador es, porque se va a dar cuenta que existe un gran número de tipos de desatornillador. Normalmente nosotros conocemos el ranurado, que es el más conocido como el paleta y el cruz. Pero también están unos que se llaman torques, que no son muy conocidos y una infinidad de otros tipos de huellas para atornillar diferentes elementos. Entonces, muchos de estos tipos son marcas registradas de alguna empresa. Entonces, existen herramientas específicas para la inspección de máquinas y equipo. Por ejemplo, tenemos en la parte de maquinaria y herramientas e instrumentos predictivos para la inspección, análisis de vibración, cámaras termográficas, tintas penetrantes, que nos ayudan a saber cómo está el estado de mi máquina. Y de esa manera, saber si el equipo lo tengo que detener para generar un proceso de mantenimiento, o puedo seguir trabajando con él. Va a ir dependiendo. Va a ir dependiendo. Y ahí está, muchachos, un sinfín de oportunidades de perfeccionamiento por parte de ustedes. Ustedes, obviamente, no creo que se vayan a quedar solamente de aquí a 30 años, solamente con esta carrera de técnico en mantenimiento industrial. Probablemente ustedes van a ver otras persecuciones de estudios y algunos van a seguir en la línea de la minería. Otros, en cambio, a lo mejor van a dar un giro al área del mantenimiento minero. Independiente de la decisión que tomen, tienen que tener el concepto claro de que ustedes, como mineros, no son una isla. No están trabajando solo en la empresa. Además, la empresa no quiere que usted piense eso. Entonces, ellos desean que usted abra el concepto y que trabaje a la par con la gente de mantenimiento, con prevencionista, con recurso humano, con los de gestión de calidad. Entonces, muchos de ellos tienen herramientas y hay que saber el lenguaje, hay que conocerlo. Entonces, esta herramienta existe para hacer infecciones, para regular y ajustar componentes. Aquí está la regulación y ajuste de componentes, muy usado por los operadores, sobre todo. Hoy en día, la empresa quiere a un profesional polifuncional. No que solamente sepa operar un equipo, sino que también entienda lo que es hacer un checklist de entrega, un checklist inicial, de que pueda ser capaz de hacer algún ajuste para no detener el equipo y esperar ahí tres horas de que llegue el agente de mantenimiento y pueda empezar el funcionamiento. Tenemos herramientas para la lubricación, ya que he hablado tanto de la lubricación, cómo no, cómo me voy a perder esta oportunidad para mostrarle las herramientas e instrumentos que se utilizan para la lubricación de máquinas y equipos. También existen para reparar máquinas, que eso va a ser principalmente del área de mantenimiento, no de ustedes de operación, pero sí muchas veces van a estar ahí, lo van a ver y algunos de ustedes van a querer continuar otra línea de estudios, como les digo. Haceo, limpieza de máquinas, equipos y zonas de trabajo. Es un sinfín de herramientas que existen en el mercado, en la industria. Aquí podemos apreciar muchos de ellos, muchos de ellos. Por ejemplo, todo este set de dados conocidos por nosotros como dados. Otras partes lo conocen como boca llave, otros como vaso, llaves, coronas acodadas en noventa grados, llaves punta corona de diferente medida de ocho, seis, diez, catorce, veintidós, diferentes tipos de alicate, limas, punta a punta, llaves punta a punta, camas, masos, martillos, llave Allen muy usadas también. ¿Y quién no ha visto una llave Allen en algún momento cuando compra un mueble y hay que armarlo y viene de regalo? Hay una llavecita Allen y hay que usar esa llave de Allen y no perderla, porque si se le pierde, muchas veces ir a comprar una llave de Allen, no vale la pena finalmente comprar todo el set. Cuando se pierde una de esas, perdiste el set finalmente. Aceitera, grasera, más dados. Y ahora iré entendiendo cómo se usan, en qué momento, para qué, bajo qué criterio. Y un tema importante, reconocer las medidas. Acá tengo dos tipos de dados, o boca llave, como les dije, o vaso. Esto va a ponerse sobre el perno, o tuerca, y la voy a girar. Acá arriba, en esta parte, me voy a conectar con un trinquete, o más conocido muchas veces por ustedes, como una chicharra, que va a ser un manguito que vamos a estar girando, para hacer un apriete o una soltura de un perno. Esto normalmente tiene un color plateado, muy llamativo. Yo creo que todos conocen estos colores que tiene, por ejemplo, una llave punta corona. Ese color normalmente lo va a ver en esto. Pero ojo, que también se va a encontrar con uno de estos vasos, de estos dados, de un pavonado, de un color oscuro, entre negro y café oscuro, azulado, pero un azul muy oscuro, muy marino. Esos colores toma el pavonado. Y esos dados se utilizan frente a equipos que van a usar mayor fuerza, por ejemplo, para una llave neumática, o una llave eléctrica, que es más de impacto. Ahí necesito un dado pavonado, porque le da una resistencia mucho mayor. Ojo, que usted va a tener medidas en pulgadas, en el sistema inglés, o en milímetro, en el sistema internacional. Y esa información usted la va a ver acá. Ahí siempre te va a entregar esta información, la herramienta propiamente tal. Con el tiempo, muchachos, hay viejitos que tocan la llave y dicen el número qué, pero eso es con el tiempo. En principio hay que, obviamente, preocuparnos de leerlo. Acá usted tiene un vaso, un dado, en el sistema internacional, 19 milímetros. Y ojo, este color que les comentaba, un color azulado, en algunas partes más oscuro, más negro, más café oscuro, es el pavonado. Y, por ejemplo, acá tengo un dado sacabujía, que es un dado que vimos anteriormente, pero con una extensión más larga, con el fin de llegar a ese recoveco que está la bujía. La bujía del motor no está por encima del perno. Tengo que entrar en una cavidad. ¿Y con qué puedo ingresar? Con este dado sacabujía. También tengo un elemento, que lo llamamos cardano, movimiento universal, que me permite esta articulación. Entonces puedo poner la llave en diferentes posiciones, y para llegar a partes más incómodas, más difíciles, más difíciles de acceso, son especiales. Este es un editamiento especial que le vamos a agregar a nuestra llave de trinquete o a esta chicharra que le hablé anteriormente. Muy usado eso sí en la industria, porque los diseños que generan, valga la redundancia, los diseñadores de algún equipo, muchas veces son muy poco mantenibles. Siempre hay que generar más tiempo, porque no pensaron en que este equipo había que generarle una actividad de mantenimiento. Entonces son difíciles accesos, y eso lleva tiempo. Se han ido mejorando los diseños, pero siempre nos encontramos con algún equipo que se va escapando. Y hay que tener todos los accesorios correspondientes. Una llave ajustable, una llave ajustable, solo la vamos ajustando aquí. También conocía como la llave inglesa, una francesa. Lo bueno de esto es que tengo una parte fija y una parte móvil para trabajos más profesionales desde el punto de vista de la gran minería, han ido dejando de lado estas llaves, y están usando llave, el set de llaves. Pero tener una de estas en la casa y en alguna empresa, igual es factible, igual es bueno. Me permite varios rangos de medida. Pero lo malo de esto es que no se ajusta 100%, porque siempre va a tener un juego. Probablemente cuando recién la compró y usted tenga un mes de uso, no se mueve esto. Pero con dos caídas de esta llave, ya uno... se da cuenta que esta parte fija móvil se mueve, tiene una holgura. Y eso ya te permite que en el proceso de que usted esté generando una fuerza para apretar algo, para soltar algo, se vaya a soltar. Y ojo, cuando uno va a apretar algo, la idea es que siempre apretar o soltar algo, la idea es que siempre la fuerza la lleve hacia usted. jalando hacia usted, tirando hacia usted, no se hace empujando la llave. ¿Por qué? Porque al empujar la llave, uno puede tender a perder el equilibrio. Y perder el equilibrio significa una caída. Y una caída en la minería, muchas veces estamos hablando de varios metros y estamos hablando de que pueda caer a un elemento complicado. el día jueves, como les comenté, presentaron en el ciclo de charla que estoy haciendo de mantenimiento de equipos mineros, presentó Pablo y presentó Livio. Y Livio, que trabaja en la minera Caserones, nos contaba de que un colega de él, en una actividad de mantenimiento, de inspección, ya fue a mirar algo para ver que estaba suelto y perdió el equilibrio y se cayó, y se cayó encima de la cinta transportadora que va hacia el molino SAC. Cayó encima. Menos mal que alcanzó a gritar y más que haya gritado porque uno puede gritar mucho ahí y nadie te va a escuchar porque el sonido al interior era ensordecedor. Y menos mal que alguien lo vio y pudo detener el proceso con unas líneas de vida que hay ahí y no si no cae al SAC y ahí obviamente lo que hubiesen tenido hubiese sido puro líquido. No hay más que eso, no hubiese quedado más que eso. ¿No? Entonces, el, el, la, la empresas, ya, minera, la, la de alta, la gran minería ha ido desechando estas llaves, están usando más los kits. Punzones sí, punzones se usan, punzones se usan, por ejemplo, si quiero hacer un proceso de ladrado en una, en una pieza metálica, ¿ya? Eh, uno hace el punto y así te sirve para que la broca se pueda acomodar cuando empieza, ¿ya? Usted a taladrar porque si usted la marca con un lapicito y después va directamente a taladrar, le aseguro que se va a mover un par de milímetros, ¿ya? Y esos par de milímetros hace que se desajuste con el otro y no va a encontrar nunca el punto y va a ser terrible. Entonces uno marca con un lapicito, aquí hice las medidas, luego pongo el punzón, un martillazo y me va a entregar un puntito y en ese puntito va a caer justamente la parte de la broca, ¿ya? Que la broca va a venir ahí, ¿ya? Entonces esa puntita va a quedar ahí en ese punto. Los botas pasadores, como hemos hablado y hablamos en resistencia de materiales, muchos de nuestros equipos mineros tienen mucho movimiento, mucha articulación, muchos pasadores, y estos pasadores muchas veces se agripan y hay que sacarlos o hay que cambiarlos y uno pone entonces este botapasador, esta parte conectado ahí en el pasador y por acá un martillo, ¿ya? y pegamos el martillazo y botamos ese pasador, ¿ya? Idealmente, ojalá que haya caído con el botapasador porque si no, amerita llevar una llave hidráulica para empujarla, si es que no sale con la llave hidráulica, obviamente también con un botapasador pero con una fuerza hidráulica, hay que ir con oxicorte, cortar esa parte, después soldar esa parte, es una actividad que va a durar en vez de media hora, en vez de 30 minutos, 30 horas fácilmente. Ahí algunos elementos que son para ir limpiando, para ir marcando algunos buriles, estos cortafelos, fríos, acá tenemos otra llave de otra llave para para los dados, ¿ya? con una extensión, acá también tenemos esta articulación para los 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 dados, ¿ya? la misma que vimos anteriormente, un prolongador para alargar, muchas veces tengo que llegar a un punto que está muy abajo, ¿ya? y no me permite el el diseño, y por lo mismo esa llave tengo un dado de este tamaño, entonces tengo que extender el dado, le voy a poner esta prolongación, ¿ya? un prolongador, ojo que ya hoy en día hay unos prolongadores que me permiten que me permiten mayor maniobrabilidad, ¿ya? y tiene toda esta parte, pero esta parte es un resorte, un resorte súper resistente, súper resistente, pero te permite tener este giro, ¿ya? yo puedo moverlo, girarlo un poquito, igual voy a generar el proceso de torque porque tiene una muy buena resistencia a la torsión, pero la flexión me lo permite, ¿ya? entonces hay elementos nuevos y hoy en día las empresas se preocupan de tener esto equipo en el kit de trabajo, ¿ya? acá es donde va a ir su dado, ¿ya? el dado va a tener una parte, un espacio ¿ya? de forma cuadrada y por otra parte va a ser ¿ya? lo que hemos visto esta esta forma ¿ya? de estría, estriada, todo eso, aquí es donde va a descansar el dado en el perno o en la tuerca, pero la otra parte que no vemos acá, la otra parte que no se ve es de esta manera, pero obviamente el espacio porque aquí va a entrar la otra parte del dado, ¿ya? ahí, justamente acá, entonces el espacio interno que tiene ese dado ¿ya? tiene el espacio para encajar esto y al interior tiene un espacio para que entre esa bolita ¿ya? y cuando la bajo ¿ya? aprieto este botón ese botoncito y esa bolita juega libre, entonces entra, después si la quiero sacar queda queda bloqueada hasta que yo apriete ese botón y ahí lo suelto fácilmente, ¿ya? es bastante importante ese elemento porque así el dado queda fijo y no se te cae, ¿ya? porque antiguamente no lo tenía y uno ponía el dado y te iba de un perno a otro y se te caía y se te caía probablemente al interior de la máquina y era difícil encontrarla, había que ir con unos elementos que tienen como un imán ya como una antena con imán era un reverendo leseo ¿ya? y este se llama trinquete reversible tengo el trinquete normal y el trinquete reversible y ese elemento le da la reversibilidad ¿ya? por un lado lo puedo girar libremente y al otro lado se bloquea si yo muevo esa este elemento ¿ya? lo giro ¿ya? ahora para acá ahora el bloqueo es para el otro lado y por el otro lado lo puedo girar libremente ¿ya? eso me permite que yo pueda hacer este trabajo así nomás ¿ya? y no estar girando todo a la vuelta ¿no? me hace que me libera para un lado y se bloquea para otro entonces así me permite apretar o soltar un perro muchos ¿ya? y otro nombre que recibe este elemento es la llave de chicharra de centrarme la chicharra es esta muchachos ¿ya? siempre hay típica broma en las plantas mineras sobre todo a los que están llegando a nuevo ¿ya? que lo mandan a buscar algún alguna herramienta extraña y uno dice no me están están agarrando para el deseo no creo que exista la chicharra no existe ¿ya? no será el nombre correcto pero si como el vampiro anda a buscarte el vampiro y uno queda me están me van a estar molestando ¿ya? por acá tengo una llave punta corona por acá punta punta ¿ya? esta es de 10 y esta es de 12 ¿ya? normalmente cuando son punta corona esta es de 10 y esta es de 10 ¿ya? cuando son dos puntas ¿ya? una es diferente a la otra ¿ya? y aquí tenemos los típicos llave allen ¿ya? las llaves hexagonales ¿ya? aquí si nosotros lo vemos tiene seis laditos ¿ya? y esa entra directamente a un espacio vacío ¿ya? y puedo generar el giro del perro ojo que esto se da mucho mucho mucha mucha herramienta disculpe muchas partes de su equipo ¿ya? y es bien cotidiano no sé usted compra una nueva silla donde se va a sentar y viene con esta llave ¿ya? y en la industria los grandes pernos que requieren gran tecnología para los torques correspondientes no usan llaves hexagonales llave allen ¿ya? pero si por ejemplo en la cajita donde está la batería en la cajita donde está el sensor la cajita donde está el interruptor para el temporizador de la lubricación ahí ustedes se van a encontrar con llaves y pernos allen por ende en la caja tiene que andar el mantenedor con este sistema ¿ya? ahora me va a avanzar ahí está una llave de tubo ¿ya? esa la rojita que se ve ahí más conocida en Chile ¿ya? la llave Stilson porque fue al parecer una de las primeras marcas que llegó ¿ya? y hoy en día quedaron como las llaves Stilson ¿ya? más tú vas a comprar de otra de otra marca y probablemente oye dame una Stilson ya como ¿marca o la llave? no la llave cualquier marca me da lo mismo ¿ya? eh es como el cuando se mide la aislación eléctrica ¿ya? en en tarea de de estos grandes equipos mineros ¿ya? eh se mide la aislación eléctrica y se le llama vamos a mellear ¿por qué? porque el equipo ¿ya? se llama mayor ¿ya? y y probablemente tú vas a encontrarte con mantenedores eléctricos ¿ya? en algún momento y te van a decir oiga hay que detener el equipo porque hay que me llegar el equipo ¿qué es eso? ah no hay que medir la aislación eléctrica ¿eh? por ejemplo los camiones de alto tonelaje que tienen que tienen un un motor eléctrico en en la parte de los de la de las ruedas traseras ¿ya? se tiene que medir constantemente la aislación eléctrica ¿ya? para ver cómo va el bobinado esa acera que le dejan el bobinado y se va con con el meyer ¿ya? pero es una es un medidor de aislación eléctrica ahora que le llaman el meyer por la marca es otra cosa ¿ya? y a partir de eso hasta le crearon verbo vamos a meyer ¿ya? pero usted ya sabe lo que es que cuando le dicen vamos a meyer ¿ya? y usted tiene una llave estrella acodada ¿ya? esto asocia la estrella ese espacio esa estirada una llave ya de cadena ¿ya? usada por ejemplo para los filtros para algún acoplamiento también hay llave de filtro en vez de este de esta cadena ¿ya? es una especie de de banda de textil ¿ya? que te genera una buena presión para apretar un un filtro que insisto es un trabajo muy muy constante el cambio de filtro ¿ya? acá tenemos mordaza de presión ¿ya? y si se da cuenta la mordaza de presión esta parte probablemente usted lo ha visto en su hogar ¿ya? usted tiene una una llave que se llama una llave ajustable ¿ya? porque usted mueve este perno y se ajusta y más conocida como el caimán ¿ya? en la casa tiene esta parte pero lo de acá es de diferente forma ¿ya? que lo vamos a ver a continuación ¿ya? pero de esta mordaza ¿ya? y específicamente esta mordaza de presión hay de diferentes formatos este es para tubos para poder soldar tubos ¿ya? y acá tengo una mordaza ajustable ¿ya? que es el caimán más conocido como el caimán ¿ya? probablemente y eso es lo importante que nos nos va a llevar la próxima en la próxima sesión en donde nos juntemos ¿ya? yo les voy a dar tanta importancia a los códigos ¿ya? a los códigos de la herramienta porque muchachos si usted conoce esta llave como la mordaza de presión ajustable ¿ya? y usted va a la empresa y empieza a pedir esta te van a decir no jefe no tenemos de esta capaz que te dé por mandar a comprar 20 y después vaya a la a la bodega y habían unos 40 de las mismas no jefe no la conocía como llave de presión ajustable la conocíamos como caimán entonces uno tiene que conocer tanto el nombre real como el nombre coloquial que se utiliza y el nombre industrial ¿ya? porque es importante ya que vas a trabajar con con personas que la reconocen con ese nombre coloquial entonces por lo mismo las empresas le ponen códigos a su herramienta y cuando sale una orden de trabajo ¿ya? se le va a entregar un papelito ¿ya? al al trabajador y él va a ir a hacer un trabajo específicamente de ajuste y ahí dice lleve una mordaza de presión ajustable y si él llega así al pañuel probablemente el pañuelero va a decir no, no la tengo ¿ya? y por lo mismo va a aparecer el nombre el nombre de la herramienta y el código y el código H no, no un H HP 052 ¿qué HP 052? bueno, para esta empresa es el código de esta mordaza de presión ajustable o CAIMAL entonces esa esa labor le va a tocar hacer a usted ¿ya? esa labor como informe que no va a ser para esta semana ni para la próxima porque no vamos a alcanzar a ver todo lo que tenemos que ver en esta sesión ya no alcancé con el grupo anterior ustedes tampoco y no es la idea la idea es ir paso a paso y yo les voy a informar cuándo nos vamos a juntar para eso entonces ahí vamos a terminar de ver todo lo que corresponde a este contenido ¿ya? acá usted mueve ese especie de perno la va girando ¿ya? y así usted va a poder abrir más esta punta o ajustarla ¿no? y después aprieta y para soltar tiene que apretar ese y se suelta solito ¿ya? así trabaja el CAIMAL o mordaza de presión ajustable el 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 retén ¿ya? el retén ¿ya? el retén ¿ya? denme dos segundos ¿ya? el retén son elementos que nos sirven para dejarlo al interior de ejes ¿ya? con el fin de que este eje llegue hasta cierto punto y no pueda avanzar más ¿ya? entonces le voy a poner ese retén y ese retén va a detener ese eje o también usado para que no pase algún fluido ¿ya? se acompaña muchas veces por un orrin ¿ya? pero este retén es de acero este retén su diámetro es este ¿ya? ese es su diámetro original y el quiere él siempre quiere volver a ese diámetro es como un resorte ¿ya? entonces usted para hacerlo calzar acá no puede llegar y meterlo así porque no va a entrar ¿ya? porque este retén ¿ya? tiene un diámetro mayor que ese diámetro interno entonces ¿qué hacemos ahí? tomamos un alicate ¿ya? un alicate de retén ¿ya? un alicate de retén interior ¿ya? y con eso nosotros lo apretamos y vamos a disminuir y vamos a disminuir este diámetro lo acerca estas dos puntas lo acerca ¿ya? entonces al apretar usted va a acercar estas dos puntas ¿ya? con eso va a permitir entrar acá y ahí va a ir avanzando va a ir avanzando hasta que lo deje en la cavidad que tiene para el retén en esa ranura para el retén ¿ya? entonces cuando llegue a ese punto lo suelta y ahí al soltar ¿ya? el retén va a querer volver a su estado natural ¿ya? que es del diámetro de porque acá lo teníamos en un diámetro de menos dos ¿ya? es más pequeño lo lo redujimos ¿ya? a comparación del próximo retén ¿ya? es un retén exterior y por lo mismo necesito un alicate para retenes exteriores ¿ya? entonces yo cuando aprieto acá estos dos mangos ¿ya? aprieto acá ¿qué hacen estas dos puntas? se abren ¿ya? entonces un diámetro de ese punto con ese punto al abrir esto nosotros vamos a hacer que el diámetro de este retén aumente ¿con qué fin? con el fin ahora de poder introducirlo a este diámetro ¿ya? es un diámetro exterior acá tiene la cavidad la ranura para el retén ¿ya? lo deja justo ahí y cuando ya está posicionado lo suelta ¿ya? porque recuerde que aquí usted aumentó el diámetro de su retén en un D más 2 ¿ya? pudo entrar por ese diámetro lo suelta y vuelve a su estado natural al volver a su estado natural el retén va a volver a tener un diámetro D y va a quedar ajustado ¿ya? es muy usado los retén y probablemente lo va a escuchar muchas veces no se quebró el retén falló el retén ¿ya? son estos elementos y para para otros trabajos porque a lo mejor no me va a permitir usar una llave o sea disculpen un alicate recto porque no tengo el espacio y tengo que entrar de lado ¿ya? no 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 me va a permitir entrar directamente al eje ¿ya? o tanto al macho a la hembra no voy a poder entrar con el alicate directo sino que voy a tener que entrar por el lado y ingreso por el lado con un alicate para retenes pero acodado ¿ya? acodado en 90 grados ¿no? ahí estoy ingresando un retén ¿no? a un diámetro interior acá a un diámetro exterior acá tenemos estas llaves estas mordazas o mordazas universales ¿ya? o tenazas ¿ya? universales que lo bueno de esto que me permite que este punto lo puedo dejar acá 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 o acá y así me aumenta el espacio ¿ya? de apriete que voy a estar por acá y me voy a poder ajustar a cada uno de estos elementos ¿no? insisto por ejemplo esto la cafetería lo usa mucho pero los trabajos propiamente tal de la industria minera se han ido sacando estos del kit de herramientas ¿no? porque me permite un trabajo no ajustado ¿no? la minería no quiere tener accidentes entonces no se utiliza mucho esto ¿no? y vamos quizá a una pequeña minería probablemente van a comprar una herramienta para tener de esa y usarla en varios trabajos ¿no? pero en la gran minería se utilizan los kits más específicos ¿no? acá tenemos el típico ¿ya? eh el el típico eh Napoleón ¿ya? esto es más conocido como el Napoleón pero su nombre correcto es el cortaperno ¿ya? y y el y esto me imagino que al verlo varios identificarán cuál es su funcionalidad en esta quejada ¿ah? aquí en esta punta ¿ah? se deja el perno o el o el candado ¿ya? o el candado ¿ah? nosotros apretamos acá y aumentamos y amplificamos la fuerza ¿ah? si yo tengo esta fuerza acá voy a tener por ejemplo veinte por F ¿ah? amplifiqué la fuerza veinte veces mientras más largo sea este mango más grande va a ser este numerito ¿ah? entonces dependiendo lo que quiero cortar es el nivel que vamos a usar de Napoleón obviamente o de cortapernos ¿no? si usted quiere cortar una cadena pequeñita ¿ah? hay hay cortapernos de este tamaño casi como el tamaño de una un alicate pero también tengo Napoleón o cortapernos de más de un metro ¿ah? yo ojo no lo voy a poder trabajar solo se toma entre entre más personas los diferentes alicates el alicate universal ¿ah? el alicate universal ojo este mango ¿ah? que es de plástico ¿ah? no es aislante eléctrico muchos piensan ah este voy a poder tomar el alicate este cable que está ahí conectado y no fui capaz de 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 apagar el switch general de electricidad de energía en la casa ¿ah? total este tiene este aislante no me va a pasar nada no este plástico es muy fino y específicamente para eh la ergonomía de del trabajador de de la comodidad para tomar el mango pero no es para aislar la carga eléctrica que podría hacer electrocutar ¿ah? aquí hay un alicate para un corte diagonal que también lo tiene aquí este alicate universal pero este más preciso ¿ah? por es más más fino mucho más sencillo ¿ah? por ejemplo lo que habíamos visto anterior son herramientas que usan los mecánicos ¿ah? estos son más herramientas de eléctrico que en un equipo ¿ah? la mayor cantidad de fallas son fallas eléctricas frente a las fallas mecánicas que son menos pero las fallas eléctricas ¿ah? se reparan con mucha facilidad en cambio las mecánicas nos llevan más tiempo acá tenemos diferentes tipos de acá tenemos un alicate para cortar pero de forma frontal ¿ah? alicate de boca plana ¿ah? muy utilizado tenemos alicate de boca plana y boca redonda ¿ah? por ejemplo el que viene para hacerle esta forma al alambre de cobre ¿ah? y poder encajarlo en algún espacio donde después va a ir un perno ¿ah? y voy a poder hacer la conexión eléctrica tengo alicates de punta tengo alicates de aguja ¿ah? por ejemplo este es de aguja finito ¿ah? para hacer trabajo más detallado si quiero pelar un cable existen alicates pelacable uno deja el cable acá ¿ah? entonces este va a sacarle todo el plástico y tú vas a quedarte finalmente con lo que va a ser la conexión eléctrica el alambre de cobre ¿ah? usted no va a conectar dos cables con el plástico no va a haber electricidad no va a haber este flujo eléctrico tienen que estar metal con metal en este caso cobre con cobre tijera siempre utilizada ¿ah? para algún tipo de corte de laina etcétera ¿no? de hojalata aquí tenemos los primeros desatornilladores ¿ah? este un desatornillador con cabeza ranurada que es muy conocido como el desatornillador de paleta que probablemente todos tenemos en la casa uno por ahí dando vuelta también tenemos los de cruz como el que se observa ahí arriba yo acá si se da cuenta en las diapositivas hay uno link esos links se los voy a subir que son catálogos de herramientas de beta de falco para que ahí también tenga una gama de herramientas de las que yo les voy a entregar un listado de herramientas en su momento como tarea y ahí usted puede sacar información ¿ah? aquí tiene un desatornillador con huella de cruz y el torx ¿ah? que les comenté anteriormente el torx por ejemplo no todos lo tienen son pocos y hay una marca registrada ¿ah? muchas empresas hacen sus propias huellas ¿ah? con el fin de que sea un 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 trabajo muy preciso y muy específico de de un de un equipo de una marca ¿ah? y así no cualquiera puede hacer su trabajo sino que aparte de de comprarle el equipo tienes que comprar la herramienta a este este fabricante ¿ah? todo es un negocio finalmente pero igual te permite que la empresa que fabrica eh te diga no pues yo no te vendo esta herramienta porque estas las manejamos nosotros y por ende si no usan eh se pierde la garantía uno lo puede ver por cualquier de cualquier forma ¿ah? una llave de torque dinamétrica ¿qué hace con esto usted? usted gira esto usted lo gira y al girar usted va a llevar esto hacia allá o hacia acá dependiendo hacia donde va a ser el giro ¿ah? ¿qué hace con esto? usted lo que hace es alargar esta distancia o acortar esta distancia entonces aquí usted tiene numeritos en esta parte por ejemplo aquí va a tener el cien por aquí está el ciento cincuenta doscientos profe ¿qué es eso? por ejemplo cada perno en su cabeza ¿eh? tiene código por ejemplo este tiene un código de diez punto nueve ¿ah? y eso le da la dureza a este perno entonces usted se va a una tabla de torque y te dice qué torque corresponde a esta calidad de perno porque tal como usted tiene un diez punto nueve ¿ah? usted también va a tener por ejemplo un ocho punto ocho un cuatro punto ocho ¿ah? es diferentes tipos de calidad mientras mayor sea este numerito ¿ah? lo que representa está en algo que usted vio en ciencia en los materiales el diagrama esfuerzo de formación ¿ah? por ejemplo el de el cuatro punto ocho tiene esta forma su gráfico el de ocho punto ocho el de ocho punto ocho tiene esta forma el de diez punto nueve tiene esta forma ¿ah? mucho mejor mucho mejor calidad pero también no es solamente ese número sino que también tiene que ver el diámetro del perno por ende usted tiene que usar una tabla de torque ¿ah? usted no se va a aprender todos los torques debido a la calidad más el diámetro no, para nada está dentro de una tabla de torque y ahí te dice mira este torque que requiere el perno ¿ah? es de ciento ochenta newton metro bueno regulamos esto lo dejamos aquí porque ahí se cumple el ciento ochenta newton metro y aplicamos el torque ¿ah? y queda un torque preciso acá lo mismo muevo esto lo bloqueo para un lado lo muevo para el otro lo dejo libre para el otro lado ¿ah? ¿cómo se trabaja con esto? usted empieza a aplicar el torque siempre con la fuerza hacia usted ¿ah? y va a sonar va a sonar un clic cuando suena ese clic es que ya aplicó el torque correcto un arco de sierra una remachadora muy utilizada la remachadora para juntar placa ¿ah? los los constructores que hacen trabajo en metalcom ¿ah? utilizan bastante esta remachadora ¿ah? ojo que ahí van a usar una remachadora eléctrica terminarían con con los dedos y la muñeca ¿ah? pedazos y todos los días tienen que estar usando la remachadora ¿ah? desgastante eh aceitera usted aplica acá y sale el aceite por ahí o también como en esta especie de bolígrafo ¿ah? que también he usado para lubricar por ejemplo el sistema de los de los trinquete ¿ah? este trinquete ajustable que movíamos esa pieza normalmente le tenemos que dar una una o dos gotitas de aceite ¿ah? una vez al mes para que no se nos vaya a echar a perder ese trinquete una grasera y aquí ya es más presión porque recuerde que la grasa ¿ah? tiene tez pesante entonces requiere más viscoso por ende requiere mayor presión para poder eh poder engrasar algún punto ¿ah? limas ¿ah? limas de diferentes formas cuadradas triangulares de media luna ¿ah? usada por la parte de mecánica industrial sobre todo ¿ah? para hacer algunos trabajos martillo ¿ah? en en alguna empresa ¿ah? de y específicamente en alguna faena donde se desempeñaba esta empresa ¿ah? eh tomaron la decisión de sacar el martillo del kit ¿ah? del kit de herramienta ¿ah? ¿por qué? porque se generaban ya mensualmente muchos dedos aplastados ¿ah? se se golpeaban dedos ¿ah? por el tema de del martillo entonces lo sacaron pero los trabajadores igual tenían que seguir haciendo esta tarea de martillar y para poder hacer esa tarea de martillar tenían que ir a la bodega a pedir el martillo ¿ah? y ese trabajo no se lo daban muchas veces porque hoy me voy a regrasar hoy me dio lata ir a al pañol ¿ah? entonces tomaban cualquier otra herramienta un alicate ¿ah? un desatornillador y lo usaban y lo usaban como martillo ¿ah? cuento corto los accidentes de dedos martillado aumentó ¿ah? entonces cada herramienta tiene un uso correspondiente ¿ah? ahora hay que saber cómo usarlo ¿ah? y hacer capacitación a través de eso ustedes tuvieron una asignatura de metrología ¿no? donde usaron un pie de metro si ustedes iban a medir un diámetro por ejemplo usaban esta parte si iban a medir un diámetro interno usaban esa parte ¿ah? si tenían que medir una profundidad ¿ah? usaban esta parte ¿ah? se iban directamente a ver qué numerito marcaba acá luego veían dónde se enlazaban aquí directamente y podían sacar el cálculo por ejemplo 22 más 0 48 que eran los nonios que le daban acá abajo y el resultado 22 coma 48 milímetros ¿ah? asociado a los nonios por acá abajo no es un manómetro ¿eh? es un comparador o un reloj comparador ¿ah? y acá mide distancia ¿ah? en este caso con una con un rango de 0 a 0 a 5 milímetros disculpe de 0 a 5 milímetros y cada espacio corresponde a 0 coma 0 coma 0 milímetros o sea es un elemento que trabaja la centésima significa que si usted da una vuelta completa ¿ya? usted ha dado un milímetro o sea si aquí usted lo mueve un milímetro el reloj va a dar una vuelta completa se utiliza para trabajos de tornería ¿ya? de fresa cuando usted tenga que alinear dos ejes ¿ya? para que no esté desalineado se utiliza un reloj comparador ¿ya? hoy en día hay sistemas ¿ya? de láser que te dice cuánto lo tienes que mover pero igual tengo que ver si lo moví o no lo que me dice es el láser ¿ya? entonces lo puedo ir viendo con esto ah mira me moví los el ser el 1,08 milímetro que me decía el láser ¿ya? el alineador láser ¿por qué? porque lo medí acá en este reloj comparador y este reloj comparador normalmente va en una base magnética aquí están los micrómetros los micrómetros para medir diámetros exteriores y los diámetros interiores ¿no? y acá nosotros vemos ajustamos decimos mira nos está dando 22 23 con 0,1 acá 1,2,3,4,5 8 5,6,7,8 8 con 25 no aquí me está dando 8 más ya di una vuelta aquí ahí está esa entonces sería 0,5 y aquí estoy en 25 no 20 23 más 0,23 así ustedes sumaban estos nonios porque este micrómetro tenía aquí estos nonios del 0 al 50 entonces por eso aquí desde este punto hasta ese punto hay un milímetro pero de esa línea a esa línea hay 0,5 y así uno tiene que leer muy bien el instrumento para poder usarlo correctamente y así tiene el resultado definitivo de su diámetro o lo que hubiese estado midiendo así es difícil usarlo ya con pulgadas de repente más complejo hay algunos que ya están usando digitales antes de dar el valor de inmediato pero no es muy utilizado los digitales porque como trabaja usted en un ambiente minero en donde hay muchas herramientas va toda una caja de herramientas el trabajo es más ardo más pesado se descalibran fácilmente se rompen estos son los más finalmente más utilizados y no es tan difícil conocer el uso es conocer bien esta información aquí te está diciendo que cada nonio es de 0,01 milímetros y tiene un rango desde 0 hasta 25 milímetros siempre te van a entregar esa información el de abajo el rango es de 5 a 30 milímetros no parte en 0 ojo si esto ya parte con un un espaciado galgas galgas usadas por ejemplo para medir espesores o para medir abertura o para medir por ejemplo cuando se monta un motor eléctrico tiene 4 patitas y el motor no te puede quedar cojo no te puede quedar como una mesa una mesa si no lo ajustas bien una patita puede quedar en el aire y va a quedar desajustado un motor desajustado muchacho lo va a perder pocos meses y un motor es caro entonces para que no ocurra eso queda alineado y no quede con esa pata coja nosotros medimos cuál es ese normalmente en en algún carrete en sus tiempos que podía ir a carretear iba a algún local había una patita coja tomaba una servilleta la doblaba y la ponía debajito la pata coja acá tiene que ser un trabajo más preciso en donde mido en primer lugar y después le voy a poner unas galgas que van a quedar ahí haciendo esa corrección por el otro lado entonces estos filet estos filet o galgas para espesores cada uno tiene sus medidas y aquí en cada uno de esos espaciados me dice la medida de cada uno de ellos y por acá me dice me cuenta cuántos hilos en un perno por ejemplo acá yo tengo un perno y eso y ese y eso y esa galga de rosca me va a decir bueno usted tiene tantos hilos en una pulgada entonces esto yo lo posiciono acá y me va a decir mira este se ajusta súper bien y le dio doce esos doce que significa que usted tiene doce hilos en una pulgada usado entonces para medir las roscas ojo que va a tener en el sistema inglés como es este y también está en el sistema internacional este es Whitworth 55 grados y el internacional es 60 grados ojo yo puedo tener una tuerca y un perno y uno va a ser en medida Whitworth y el otro en el sistema internacional y lo voy a empezar a calzar sabiendo que tienen el mismo diámetro la misma cantidad de hilo pero el ángulo es diferente y que ángulo es ese el ángulo del hilo este ángulo los Whitworth que son el sistema inglés son 55 los internacional son 60 por más que usted le busque le busque no lo va a encontrar por otro lado tenemos los flexómetros o más conocido como la huencha de medir el nombre correcto es flexómetro pero difícilmente usted va a llegar a una empresa y va a pedir al pañolero oye pásame el flexómetro se van a estar preguntando que le pidió por otro lado un tema importante son estas bombas de vacío las bombas de vacío en este caso es manual es la que más vamos a usar para hacer muestras de aceite porque también existen bombas de vacío eléctrica a combustión eso nos sirve por ejemplo para todo lo que es el trabajo de sistema de aire acondicionado necesito hacer un vacío para incorporarle el refrigerante entonces esta bomba de vacío tiene la siguiente performance se utiliza de la siguiente manera para tomar una buena muestra de aceite usamos entonces esta bombita manual de vacío que también usted lo va a conocer en la minería que le llaman el vampiro primero tengo que saber cuál es el estanque donde voy a medir por ejemplo si este es mi estanque ahí está el nivel de aceite yo voy a ver si tengo la posibilidad de que este estanque tenga una varilla indicadora de nivel de aceite si no lo tiene voy a tener que sumergir hasta el fondo esta sonda cuando la saque me va a marcar acá entonces esta parte yo la voy a dividir por dos y la voy a cortar ahí y hasta ahí va a entrar siempre tiene que estar en la mitad del nivel de aceite su sonda entonces su sonda pues la va a dejar así ahí va a quedar ahí en la mitad porque no es bueno tomar muestras de aceite del fondo porque ahí se ha juntado mucho lodo óxido no va a ser una buena muestra y tampoco de muy arriba entonces lo primero que hay que hacer es que apagar el motor hay que mantener el equipo en unos 10 a 20 minutos detenido no toman la muestra de inmediato tenemos que cortar esta sonda para llegar al nivel medio si tiene una varilla lo ajustamos a la varilla por ejemplo ahí no este color no me va a servir ahí usted tiene la varilla y por lo mismo lo cortamos al nivel que me estaba indicando el nivel de aceite de esa varilla después de esto después de esto el siguiente paso el siguiente paso es insertar esta sonda por este elemento que es la bomba tiene que dejar aquí más o menos una pulgada un poquito más de una pulgada afuera posteriormente giramos este perno esta tuerca disculpe esta tuerca para ajustarlo aquí muchachos va a ir el frasco donde va a ir la muestra de aceite entonces una vez que ya tenga todo listo conecta el frasquito le va a pegar un rótulo al frasco el rótulo va a indicar información de que faena es de que equipo es de que parte del equipo es cuando se tomó la muestra cuánto era el orómetro o el kilometraje del equipo no permita que el tubo toque el fondo del compartimiento muy importante eso si no va a tener una muestra muy muy desequilibrada se va a rechazar finalmente luego de esto va a insertar pero antes de insertar la sonda tiene que limpiar todo este sector ya porque no va a hacer que cuando vaya a meter la sonda se vaya con un poco de barro polvo y vaya a ensuciar el sistema ya de lubricación en lo que menos desea luego va a llevar esta manilla hacia atrás se va a generar el vacío y va a empezar la succión del aceite lo tiene que llenar ese frasco a tres cuartos no se llena completo no se llena completo posteriormente se pone todo el rotulado en la botellita pone toda la información que le piden acá y va a ser información asociada ya a a la al equipo al equipo al lugar etcétera acá tiene equipos ya y herramientas más de de banco por ejemplo el esmeril el esmeril de banco el donde usted hacía el ensayo de chispa por ejemplo el soporte magnético donde va a ir el reloj comparador de carátula para medir por ejemplo el alineamiento también usado en los tornos en la fresa en las fresadoras acá estaba la llave de filtro que le hablé en su momento para apretar los filtros aquí se aprieta un filtro o se o se suelta un filtro lo que quiera por ejemplo voy a cambiar un filtro necesito esta llave porque tengo que sacar el filtro que va a ser una forma de cilindro prende giro este cilindro y puedo hacer el cambio entonces algunos comentarios antes de por qué hay que conocer los diferentes tipos de herramientas porque hay que conocer su uso su designación y sus especificaciones esto es primordial porque en el momento de la ejecución de la mantención es donde nosotros vamos a perder bastante tiempo pero no solamente en el momento de estar reparando sino que en el proceso de ir a buscar las herramientas por ejemplo si tengo técnicos que no conocen la herramienta puede haber una serie de errores en donde van a llegar con herramientas que no necesito ¿por qué? porque no las supieron pedir al pañuel no se las supieron pedir al bodellero y van a tener que llegar al lugar de trabajo van a decir oye esta no te sirve van a ir a buscar otra y así van a estar perdiendo mucho tiempo y esos andan generan posibilidad de accidente gran parte del tiempo se distraen actividades accesorias como informarse ir a retirar trasladarse quiere decir oye este no me sirve me tengo que devolver a ello se agrega no conocer y disponer de las herramientas adecuadas para la intervención específica sucederá que una actividad prevista para un tiempo determinado por ejemplo dos horas va a demorar mucho más y eso es mucho más 2,5 horas por ejemplo ya es un numerito que va a afectar a la disponibilidad del equipo y si el equipo está indisponible no está produciendo y si no está produciendo no voy a alcanzar la producción mensual semanal y por ende muchas veces se ve afectado de inmediato la operación y los trabajadores porque muchas empresas dan bonificaciones dependiendo la producción otra empresa dan bonos a la gente de mantenimiento por la disponibilidad de su equipo etcétera que conocen la herramienta se extiende las personas que estén involucradas en la mantención son los planificadores supervisores mecánicos y tienen la obligación de conocer todas las herramientas y equipos de que se dispone actualmente y dominar su correcta utilización la variedad de herramientas que están disponibles en el mercado es tal que la adquisición de ellas debe ser realizada una vez conocida y analizada su real utilización dentro de la planta hoy en día se va a encontrar con muchas herramientas los catálogos que yo le voy a subir van a ser enormes y por lo mismo tenemos que tener claro qué herramientas va a usar en su planta en la actualidad existen herramientas para acelerar la necesidad del mantenimiento logrando con ello mayor eficacia y eficiencia y rendimiento por otra parte por parte del personal no olvidar que una herramienta adecuada puede disminuir considerablemente los tiempos utilizados en las actividades de mantención la tendencia actual es la de utilizar herramientas específicas para la utilización empezar a ir dejando afuera las herramientas universales preferimos que los trabajadores tengan un arsenal de herramientas con el kit completo de llave punta corona por ejemplo más que vayan solamente con una llave ajustable entonces se ha ido cambiando ese concepto de usar una llave ajustable sino que se le entrega todo el kit porque así se posiciona mejor en el perno no hay problemas de accidente en general se puede indicar que cada herramienta tiene uso y aplicaciones para fines específicos que deben ser conocidos por ejemplo este ejemplo valga la redundancia el ejemplo que le di de esta empresa que dejó afuera el martillo de su kit los trabajadores empezaron a usar otras herramientas para esa tarea que fue totalmente en contra de lo que esperaba la empresa para soltar y desmontar un elemento en particular existe una herramienta especial nunca utilice una herramienta para fines distintos de los que son los recomendados las herramientas deben mantenerse en buen estado limpias libres de aceite o grasa las herramientas adecuadas y correctamente utilizadas permitirán un trabajo eficiente y seguro y sobre las reglas de seguridad siempre hay que seleccionar el tamaño y tipo correcto de herramienta conservar la herramienta en condiciones apropiadas por ejemplo en un ambiente seco libre de humedad lubricadas nunca altere las condiciones originales de la herramienta por ejemplo si la herramienta era un alicate no hay que añadirle cosas para que podamos hacer un trabajo específico porque no está diseñado para eso hay que usar siempre para lo que está diseñado siempre utilice lente de seguridad eso es claro sobre todo cuando va a martillar va a usar si desea la herramienta de corte lo que le comenté cuando le mostraba los alicates los mangos plásticos de las herramientas manuales son diseñados para mayor comodidad y no para aislarlo de la electricidad no es un aislamiento eléctrico ojo nunca utilice una herramienta como martillo a menos que haya sido fabricada con este propósito usan alicates como martillo y que no es la idea las herramientas manuales especialmente las llaves deben alarse o tirarse en lugar de empujar yo voy a apretar un perno tengo que llevar este trinquete o esta llave dinamétrica de torque hacia mí no empujándola porque yo puedo perder el equilibrio aquí lo dice cuidando que la posición del cuerpo sea capaz de mantener el equilibrio evitando caída ya le había comentado este tema de este trabajador que cayó a la cinta transportadora que iba directo al al SAC ese trabajador si no es por su compañero fallece pero está inmediato yo con ustedes muchas veces como operadores van a tener que estar mirando siempre usando el arnés de seguridad si es que están trabajando en altura o una inspección en altura con respecto al uso de martillos asegúrese que al golpear la cara de golpe esté paralela a la superficie donde va a golpear evite golpes obligos nunca golpee el martillo con otro martillo mantenga el mango debidamente ajustado con respecto con respecto a los cinceles nunca los use para cortar material más duro que el que corresponde a su fabricación nunca use nunca lo use en concreto o en acero templado con respecto a los desatornilladores utilice solo los de calidad certificada con sus puntas y lados adecuados seleccione el tipo y tamaño de acuerdo con la cabeza del tornillo nosotros vimos ranurado que el de paleta el de cruz o el tors mantenga el mango en condiciones operativas no vaya a utilizar el desatornillador como para hacer palanca no está diseñado para eso para eso va a buscar una barretilla y va a usarlo para hacer esta palanca con respecto a las herramientas con mandíbula nunca calentarlas por ningún motivo porque pierde el tratamiento térmico y lo último nunca utilice un tubo o una palanca como extensión para aumentar el torque muchas en muchas empresas antiguamente hoy en día todavía quedan algunas pero igual hay que hacer la salvedad ya no son tantas si había que apretar por ejemplo las tuercas o los pernos de un neumático ponían entonces la llave de torque y apretar y se ponían apretar según el torque pero no faltaba el que le decida oye pero para que quede más seguro ponle una extensión y le ponían un tubo y extendían la distancia por eso por eso aumentan el torque pero el perno tiene un torque específico y si usted lo lleva más allá está llevando a su perno a la zona de excedencia a la zona plástica y finalmente a la zona de ruptura muchas fallas de los neumáticos porque se cortan estos pernos es debido a eso hace poco entregue un informe a una empresa de buses y una de las causas principales era por el trabajo mal desarrollado en faena por el apriete de los torques del apriete de los pernos que no le generan el torque correspondiente porque no tienen una llave de torque calibrada y van generando esta falla y después el equipo sale a su trabajo se empiezan a fracturar y muchas veces piensan que el material y no es el trabajo que se le genera en talleres porque muchos trabajadores tienen ese mal concepto de que hay que apretar y si suena ya estamos bien no es necesario la llave de torque dinamétrica tiene un pequeño clip que cuando usted está apretando y usted ya le dio el torque correspondiente va a sonar un clip con eso ya está listo no tiene que sonar ni tres ni cinco veces como algunos lo usan no sé por qué en algunos lados quedó como no tiene que sonar cinco veces y con cinco veces ya está listo mentira cuando se usen llaves ajustables estas deben ser aladas de manera que la fuerza recaiga en el lado de la mandíbula fija debiendo ajustar convenientemente la mandíbula a la tuerca nunca use una llave de tubo para doblar alzar o levantar la llave de tubo está con mordaza los dados de mano y aditamientos cromados son de bando manual esas que tienen ese brillo ese 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 color plateado esos son dados que se usan para trabajo manual pero los que están pavonados o sea los que son más negros tienen este acabado entre azul oscuro esos muchachos son están diseñados para usarlo con herramientas de mando eléctrico neumático ¿por qué? porque en sí estos están están hechos y son capaces de resistir grandes impactos y fuerzas los que están cromados no se les van a reacturar y van a estar perdiendo piezas de la nada el mecanismo de trinquete o matraca de las llaves de trinquete debe ser lubricado periódicamente con aceite de poca viscosidad hay unas gotitas de ese sector que es lo que uno muchas veces en algunas herramientas que tiene en la casa lo debería hacer los alicates no deben ser usados para cortar alambres demasiado duros a menos que ellos sean fabricados para este propósito entonces muchachos tal como le había comentado con sus demás compañeros llegamos hasta acá vamos a llegar a este mismo lugar salvo que al igual que a su paralelo la idea que la próxima sesión la vamos a ver si podemos desarrollarla esta próxima semana el lunes pero parece que están pidiendo feriado entonces ahí vamos a ver y tiene que ver con todo lo que vimos y esto la clasificación yo les comenté que muchas herramientas tienen muchos nombres diferentes si usted va a una empresa y le pide oye préstame el flexómetro probablemente van a estar unas tres horas preguntándose que es el flexómetro entonces para que no ocurra eso nosotros vamos a generar código estos códigos nosotros los vamos a utilizar y lo podemos ir registrando en un software por ejemplo en mecánica nosotros tenemos el software de mantenimiento que los muchachos tienen que subir el código propiamente tal de esta herramienta y así no no hay una desconexión de lo que estamos pidiendo al español entonces muchachos esto es por el día de hoy así que los dejo así pueden haber el segundo tiempo de aquí la argentina tranquilamente ¿no?